Bueno, señores, hay mucho para hablar. Séptimo día de invasión, séptimo día de guerra, conflicto bélico, como dicen algunos, escalada bélica, como dice Alberto, y el drama de los ucranianos en primera persona en todos lados en la tele. Kiev siempre a punto de caer. Todo el tiempo a punto de caer. Gracias a Dios no cae, ¿no? No, por ahora no, el combo. Y se supone que son horas decisivas, pero bueno, hay que esperar. Bueno, ¿cuál es la característica principal de un psicópata? Vamos a empezar suave. No sienten culpa. Anestesia afectiva, que le dicen, ¿no? El psicópata no tiene empatía, carece de empatía desde su nacimiento, te diría. O sea, no puede acceder ni al dolor ajeno ni a la felicidad ajena. No conecta con el otro. El psicópata solamente piensa en su felicidad. ¿Qué suelen hacer? Es interesante. Te pueden engañar, te pueden herir, te pueden manipular, sin ser necesariamente violentos. Guarda con eso. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos ante un psicópata del poder? Es decir, un gobernante, un líder, un político que no conecta con los demás, con las emociones de su pueblo. Yo recuerdo hace algunos meses se organizó la Marcha de las Piedras. ¿Vos te acordás de la Marcha de las Piedras en homenaje a los muertos del COVID? ¿Vos te acordás lo que pasó? Un grupo de militantes kirchneristas pisoteó las piedras, profanó el lugar y hasta arrancó carteles con la foto de los muertos. ¿Qué vemos ahí? Que esos señores están pisando las piedras que representan, recordemos, el recuerdo de los muertos. Lo que vemos ahí, eso que rompen, son fotos de los fallecidos que estaban pegados en el monumento. Esa foto que el señor va a arrancar ahora, ahí abajo, es la foto de Solange. Hoy pisaron las piedras, rompieron los carteles. ¿Qué dijo el presidente después de esa atrocidad? Nada. Nada es nada, ni una sola palabra. ¿Qué dijo Cristina? Nada. Es decir, la dupla gobernante cayó ante una profanación colectiva en el medio de una pandemia. ¿Sabés cómo se llama eso? No empatizar con el dolor. No conectar con las emociones de tu pueblo. Demostrar que sos un psicópata del poder. Antes de esto, yo me acuerdo que Alberto Fernández ya había blanqueado que ni siquiera conocía el caso de Solange. ¿Qué le responde a un hombre tan dolido que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad. No he visto esa carta. No la conozco. Y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. ¿Pero qué le puedo decir yo? ¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir? Bueno, en bolas. El presidente no tenía la más mínima idea de lo que era el caso Solange. Del caso de Solange Musso. Y para completar lo que se llama la psicopatía del poder, aparece Ricardo Foster, doctor en filosofía, asesor presidencial, y dice esto. Yo veía también algunas de las imágenes. Las vi al pasar, porque la verdad que hoy mi día estuvo en otra cosa, de esta marcha de las piedras. Y vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo. Ahí había odio, bronca. Sobre todo en algunas personas, quizás en otras no. Pero esa cosa de demonizar el kirchnerismo. Para Foster no había duelo, no había dolor, no había tristeza, no había angustia. Había odio y bronca en la marcha de las piedras. Solo una porquería de persona puede razonar de esa manera, ¿no? Se te acaba de morir un familiar, de manera repentina, de manera imprevista, de manera injusta, de manera antinatural. No lo podés ver, no lo podés tocar, no lo podés besar nunca más, no lo podés abrazar, no lo podés despedir, no lo podés enterrar, no lo podés velar. Pero según este animal, la marcha de las piedras era una marcha política, era una marcha de odio. Te repito, esto se llama el psicópata que no siente culpa. El psicópata que no siente culpa ante una barbaridad que dice que no conecta. El psicópata que no empatiza ni con la alegría, ni con la tristeza, ni con la angustia del otro. ¿Entendés? El psicópata incluso es capaz de hacer una broma de mal gusto sin darse cuenta que está lastimando a los demás. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápidos porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Ay, Dios mío. Esa es la demostración más clara de la desconexión con las emociones ajenas. Nunca se le ocurrió 11 por la cabeza a Cristina cuando hacía eso. Jamás. Yo creo que al día de hoy, es más, creo que ni siquiera se iba a haber dado cuenta de esto. No conectó, no se dio cuenta que había pasado lo de 11. ¿Vos te acordás de lo que pasó con Nisman? Después de que apareció muerto. Nisman aparece muerto. Y a los tres días, cuatro días, cinco días, el gobierno generalista empapela toda la ciudad con afiches de Nisman en un boliche. Es más, hablando de psicópatas, en general, siempre en general, ¿no? Yo me acuerdo cuando Gerardo Romano dijo que Nisman era un corrupto y un putañero. Para mí, Nisman era un corrupto, evasor, ocultador, mal funcionario, putañero, putañera. No a nadie merece que lo maten. Es más, Aníbal Fernández, a los pocos días de muerto Nisman, dice que Nisman se gastaba la plata en minas. Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Del turro que le robaba la mitad del sueldo, se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Y él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis. Esto es la psicopatía. Esto es, a ver, lo voy a decir en latín. Cagarse en la familia del otro. En la familia del muerto, en la familia que ya no se puede defender. Hay una persona muerta, se llame como se llame, que no se puede defender. Un familiar de once, un fiscal, el que sea. Ya vamos a ver a dónde voy a llegar. Y como para cerrar el ciclo de la psicopatía, de gente que dice barbaridades sin culpa, yo me acuerdo de un senador kirchnerista que llegó a decir que Lago Marcino era el novio de Nisman y lo había asesinado él por celos. Es que ese fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido, digamos así, que es el flaquito este que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente. Qué pedazo de imbécil, ¿no? Este tipo era senador nacional cuando dijo esto. El senador Cabral. Te repito la frase porque es llamativamente vulgar, ¿no? Es muy vulgar. Senador, dice, fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido lo encontró en situaciones amorosas al muerto, el muerto sería Nisman, el marido sería Lago Marcino, para él, ¿no? Y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente. Bruta bestia, senador nacional. ¡Senador nacional! Esta gente no está bien de la cabeza. ¿Sabés lo que pasó en enero pasado? Hay un economista kirchnerista llamado Sergio Chousa, que seguramente la gente de está en Twitter lo lee bastante, que le pone a Waldo Wolf, no se enoje, diputado, honre en paz a su amigo suicidado. Tiene todo el respeto de mi parte. Yo creo que el kirchnerismo tiene eso tan difícil de explicar racionalmente, que no solo es agresividad, una cierta jactancia del daño que te estoy haciendo. ¿Se entiende? O sea, hay como un goce perverso del dolor ajeno. Te jodo y mirá como te jodo, y mirá el dolor que te hago tener. Y un poquito me gusta verte sufrir. No solo no me molesta tu sufrimiento, sino que un poco lo disfruto. ¿Entendés? Es un goce perverso, es tremendo. Acordate lo que pasó el día que llegamos a los 100.000 muertos. Argentina llega a los 100.000 muertos por COVID el año pasado. ¿Qué hace la primera dama? Estaba en otra galaxia, en Marte, en Júpiter, en Plutón, qué sé yo, y sube fotos de su cumpleaños. De su cumpleaños, Globo, qué sé yo. Yo me acuerdo de Kicillof, jugando a poner cara de coronavirus. Vale, vamos. Coronavirus, cara de coronavirus, ¿eh? Es todo lo mismo, ¿entendés? Pisotear las piedras. Burlarse de los muertos de once. Mofarse de Nisman, que no puede contestar. Reírse de los 100.000 muertos. Cara de coronavirus. Es decir, en el fondo, y a esto voy, lo que demuestra es gente sin alma. Es un tema de valores, no es ideológico, no es decisión de izquierda o derecha. Es gente sin amor. Perdón que sea tan frívolo, ¿no? Pero es gente sin empatía, sin compasión, sin misericordia. ¿Qué es la misericordia? Todos tuvimos alguna religión más fuerte de chico que otro. La misericordia es sentir compasión por el que sufre. Y si podés, ofrecerle ayuda. La misericordia es consolar al triste, es darle de comer al hambriento, es enterrar a los muertos, es dar un consejo, es dar un abrazo, es contener, es escuchar. Eso es la misericordia. Y yo creo que estamos ante un gobierno de mármol. Mármol porque son fríos. Son tipos fríos, son indiferentes, son insensibles, pero la palabra insensible, bien usada, ¿no? Son un témpano ante el sufrimiento ajeno. Se presentan como los grandes progresistas que sufren ante la pobreza, que les duele, ¿viste? Que yo me acuerdo cuando lloraban con la pobreza de Macri, lloraban algunos periodistas desconsolados, 35%. O sea, se presentaban como el sufrimiento, ¿no? Y cuando pasa de verdad el drama en la Argentina, les chupan huevo. Se quema corriente, si el presidente está jugando al fútbol en la playa. O si querés, te cuento un ejemplo más claro. De la falta de empatía ante el dolor colectivo. Se despide Esteban Bullrich, del Senado de la Nación, ¿vos te acordás? Ante el avance de su enfermedad. Yo me acuerdo, todos los senadores de pie, llorando, aplaudiendo, menos una persona. Que es la vicepresidenta de la Nación. Yo no me olvido más. Todos de pie, todos llorando, todos aplaudiendo, todos conmovidos, salvo Cristina. Estábamos en vivo acá. Bueno, ahora que todos entendemos cómo funciona la cabeza de un psicópata del poder, dicho toda esta larga introducción, es momento, si querés, de analizar conmigo el minuto de silencio que se hizo ayer por Ucrania. Invito al señor presidente de la república a pronunciar el discurso que marca el artículo 99, inciso octavo de la Constitución Nacional. Yo les pido, yo les pido, les pido por favor un segundo, déjeme, déjeme empezar, déjeme, déjeme, déjeme empezar por ahí. En ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Bueno, está causando polémica hasta ahora la sonrisa de Cristina Kirchner durante el minuto de silencio. Muchísimas gracias. Por favor. En el medio, no sé si lo viste, del minuto de silencio que propone Cristina, va, sí, que sugiere Cristina, que acepta a Alberto, que luego propone a Alberto, risas, se toca el pelo, miradas, cómplices. Esto es un psicópata en el poder. No les interesa absolutamente nada. No sufren el dolor ajeno. No tienen culpa. Por lo tanto, no empatizan con el dolor. Solo les preocupa su alegría, su felicidad, su ventajita personal, su jugada de corto plazo y su chicana. Cristina, mientras se hacía el minuto de silencio, estaba disfrutando que le había ganado a Mario Negri. Porque el minuto de silencio lo había pedido Mario Negri. Entonces ella le ganó de mano y dijo, tomá. No hay ninguna conexión con el sufrimiento de los pueblos. A esto quiero ir. No hay. ¿Sabés cuál es el problema? El gobernante que no sufre el dolor ajeno no puede manejar un país. No puede. No puede. ¿Te lo imaginás a Zelensky manejando Ucrania no sintiendo nada? No se puede. No importa que esté pasando a 13.000 kilómetros de distancia. No están atacando Ucrania, muchachos. Están atacando nuestra filosofía de vida. A ver si lo entendemos. Nuestro sistema político. Nuestro modelo. Nuestra libertad. Si eso no te conmueve ver a una nenita de nueve años llorando porque el padre se quedó combatiendo en Kiev. Porque está defendiendo no Ucrania. Sino la democracia como sistema de vida, como sistema filosófico. No te conmueve nada. Si eso no te conmueve, no te conmueve nada. Por eso yo sostengo una y otra vez, y lo voy a seguir diciendo, que estamos gobernados por una banda de burócratas que se levantan todos los días, tarde, para administrar poder y caja. Poder y caja. Nada más. No hay proyecto de país acá. Es proyecto de poder. No laburan por el bien común. Laburan, entre comillas, solamente por el bien personal, por el bien propio. Son verdaderos psicópatas.